La Municipalidad de Palmares dio a conocer que pronto se realizarán exhumaciones de los cuerpos que tengan más de cinco años de estar en un nicho municipal en el cementerio. Por esa razón, es necesario señalar el comunicado que familiares o encargados se acerquen a la Municipalidad para realizar el procedimiento correspondiente. De lo contrario, serán exhumados sin la presencia de ningún testigo externo. Para mayores detalles o consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 24 53 96 00 extensión 149. El pasado 14 de septiembre, representantes de la Municipalidad de San Ramón participaron del acto donde se efectuó la firma de los contratos con los inquilinos de los nuevos locales de la plazoleta Los Poetas del Mercado Municipal. Se trata de los propietarios de los puestos que en la actualidad están ubicados en el costado sureste del mercado, que próximamente pasarán a instalarse en los nuevos locales de la plazoleta. De acuerdo con los representantes municipales, se espera que en poco menos de un mes se realice el acto de inauguración de los nuevos locales y de la plazoleta, la cual fue bautizada mediante un concurso que se realizó semanas atrás. El profesor de guitarra, Rolando Rojas, y su estudiante, Sofía Rodríguez, participaron en el concurso de guitarra organizado por el Conservatorio Castela. El profesor Rolando Rojas fue reconocido por los guitarristas más importantes del país y Sofía Rodríguez obtuvo el primer lugar nacional en la categoría infantil. El concurso nacional de guitarra ha sido un proyecto de la guitarrística costarricense que a través de unos 30 años se ha mantenido vigente.